Hola, estoy en mi segundo video de GTA V y me esperé esta vez en avión Estoy manejando en un avión Y me ha aparecido la policía, tres estrellitos Estoy al lado Hola policía Hola, hola, quiero que me haces saludar ¿O solo me quieres matar? Creo que me quiere matar Bueno, yo no quiero morir, así que me voy, chao Me voy a la playa, bitch Move, bitch, get up the way Move, bitch, get up the way Get up the way Ok Bueno, escapar de la policía pero con metralletas Porque todo es mejor usando metralletas Y esto no es un video de... Y esto no es GTA V Este es un video que me están grabando a mi ahora en directo Y me voy a hacerlo sobre que grabamos No sé Ah, una montaña rusa, lo que sea Ah, no, cuatro Lo voy a agarrar A ver si así no me mata la policía Y eso, tengo un casco No van a reconocer la cabeza porque Tengo toda mi cabeza cubrida y no van a ver un negro Msh ¡Sin merceria A matar gente en la 4 y... No, parece que no sé Es Hermes y Domen ¡Eh, Maté esa pibia! Sí, nectar todas chicas sexys de bikini A matar chicas sexys de bikini! Y cerca de un lago Policía, no me pueden arrestar Yo solo estoy maltratando a chicas sexys En bikini Policía, ¿qué? ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Qué? ¿Estás loco? El gato, el gato, no me puedes hacer eso Te voy a matar, gato No morí ¡Ah, la verga, estoy morido!